A pesar de que tienes marido Yo no puedo dejar de quererla Tus recuerdos los llevo aquí dentro Y borracho yo más la recuerdo Yo quisiera gritar ante el mundo Que la sigo queriendo en verdad Más sabiendo que es una imposible Más sabiendo que es una imposible Y ni Dios me podría castigar Yo sé bien que es un grave pecado Por tenerla hasta puedo morir Yo la amo con toda mi alma Y no sé si puedo resistir Yo la amo con toda mi alma Y no sé si puedo resistir Víctor Manuel No sobras Yo quisiera marcharme muy lejos Y olvidar a esa linda mujer Pero siempre me llega el recuerdo Y quisiera volverla a tener Yo sé bien que ella es una imposible Pero qué hago si me enamoré Sé muy bien que ella tiene otro dueño Sé muy bien que ella tiene otro dueño Y ante el mundo Y ante el mundo la van a juzgar Yo sé bien que es un grave pecado Por tenerla hasta puedo morir Yo la amo con toda mi alma Y no sé si puedo resistir Yo la amo con toda mi alma Y no sé si puedo resistir Yo la amo con toda mi alma Yo la amo con toda mi alma Y no sé si puedo resistir Y no sé si puedo resistir Yo la amo con toda mi alma Y no sé si puedo resistir Yo la amo con toda mi alma Y no sé si puedo resistir Yo la amo con toda mi alma Y no sé si puedo resistir Yo la amo con toda mi alma Y no sé si puedo resistir Yo la amo con toda mi alma Y no sé si puedo resistir Yo la amo con toda mi alma